... Le damos la bienvenida esta mañana a nuestro colaborador... ...Juan Torrontegui, naturópata, técnico superior en dietética. Juan, buenos días. Hola, ¿cómo va a todo? ¿Seguimos con esos superalimentos? Sí, vamos a seguir, sí, sí. ¿Y qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar del comino negro... ...que es una semilla de la cual Mahoma dijo... ...que cura todas las enfermedades menos la muerte. Quizás un poco exagerado, pero la verdad es que... ...si la estudiamos es muy interesante, ¿no? Su nombre original es Niguela Sátiva. Y tiene la verdad que muchísimas propiedades, pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia... ...porque hay un registro histórico de los más antiguos... ...fue encontrada esta semilla, concretamente aceite de esta semilla en la tumba del faraón Tutankamón... ...que tiene ya 3.300 años de antigüedad... ...y en la cultura árabe se la conoce como la semilla bendita. El griego Dioscorides recomendaba esta semilla, por ejemplo, para los dolores de cabeza, congestión nasal, dolor de estómago, parásitos... ...y también Hipócrates, que es el padre de la medicina, la menciona como algo eficaz contra problemas digestivos y hepáticos. Entonces, lo que en realidad se ha encontrado interesante ya a nivel más científico y más actual... ...es que tiene una estructura química muy compleja y tiene más de 100 componentes químicos diferentes... ...incluyendo algo que es interesante que son los ácidos grasos omega 3 y 6... ...porque durante mucho tiempo se pensaba que el omega 3 solo se podía conseguir en los animales... ...pero esta semilla, igual, por ejemplo, que la chía, tiene omega 3. Ajá, bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues, bueno, se han publicado, la verdad, que muchos cientos de estudios científicos desde los años 60... ...y esta semilla mejora 40 síntomas o enfermedades diferentes... ...y se le atribuyen unas 20 distintas acciones farmacológicas. Por ejemplo, es analgésica, antibacteriana, antiinflamatoria, antifúngica, va muy bien para hongos... ...es antioxidante, es antivírica, broncodilatadora, reduce la tensión... ...y hay bastantes más, pero bueno, vamos a, de alguna forma, centrarnos un poco en las enfermedades... ...donde más acción se ha visto, por ejemplo, en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se ha demostrado que la semilla de comillo negro, entre 2-3 gramos al día... ...puede reducir tanto la glucosa en ayuno, la resistencia insulínica y también la hemoglobina glicosilada. Este término, igual, comúnmente no se conoce, pero los diabéticos saben lo que es. Sí. El pílori, por ejemplo, el helicópter pílori. Funciona muy bien el comino negro y esta bacteria, que es muy resistente a veces... ...sería bueno incluirla en cualquier persona que tenga un exceso de pílori. Curiosamente, esta semilla actúa a nivel cerebral muy bien. Por ejemplo, en casos de personas con epilepsias... ...tienen menos convulsiones cuando la toman, va muy bien para activar la función cerebral. Hemos mencionado, creo, antes, cuando hay una hipertensión. Se ha estudiado, estamos hablando de estudios científicos... ...entre 100-200 miligramos de extracto de esta semilla, dos veces al día, y reduce la hipertensión de forma muy rápida. Y una de las cosas donde más actúa es el asma, porque tiene una sustancia llamada timoquinona y nigelone también. Esas dos sustancias actúan como broncodilatadores y funcionan muy bien en el asma. De hecho, algunos jarabes naturales que tenemos en España, tenemos alguno que incluye estas sustancias. Y, por último, se ha comprobado que tienen una acción muy anticancerígena, especialmente en el cáncer de colon. Parece ser que impide que se desarrollen las células cancerígenas en este tipo de colon. Interesante, Juan. Me viene a la cabeza, pues ahora está muy de moda hablar del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina. ¿Sería interesante, entonces, también para esos casos, tomar comino negro? Sí, precisamente, mira, yo no lo he mencionado, pero una de las cosas para las que se recomienda es para hacer dietas. Ajá. Precisamente, por eso sí. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo tendríamos que hacer el aporte de comino negro? ¿Dependiendo un poco de para qué lo queramos utilizar? Bueno, lo más importante, esta semilla, que es cierto que tiene muchas propiedades, hay una precaución que hay que tener en cuenta. Porque su consumo debe ser muy limitado. Se recomiendan entre 3 y 5 gramos, que es quizás como la cucharita de un yogur. Sí. No lo usaría porque el sabor es un poquito fuerte. Yo tomo unos granitos antes de comer y así es como yo por lo menos lo uso. Sin ningún objetivo, simplemente para conseguir la mejora generalizada que puede producir este comino negro. Sí, sí. Y especialmente también pensando, claro, yo empecé a leerlo y dije, bueno, voy a probarlo y casi me lancé a probarlo antes de saber todas las propiedades que tiene, ¿no? Pero otra cosa que no he mencionado es que el comino negro, por ejemplo, funciona muy bien para que nuestro hígado sintetice interferón y de alguna forma eso ayuda al sistema inmunológico. Claro. Es una de las cosas por las que yo quizás empecé a usarlo. Muy interesante darle esa capacidad y esa actividad al hígado. Bueno, y lo pedimos así, el comino negro. Supongo que vendrá encapsulado, vendrá en polvo. Normalmente se venden las semillas en los arbolarios igual que se venden las semillas de chía, aunque también hay alguna empresa que está, la ha sacado al mercado en aceite, digamos. O sea que es una presentación parecida a las semillas de chía para incorporar así directamente en ensaladas o en lo que cada uno quiera o directamente, ¿no? Así es. Pues todas estas son las propiedades del comino negro que nos comenta y nos recomienda Juan Torrontegui. Le recordamos que Juan tiene una página web www.remediosnaturales.es donde tienen mucha información no solamente del comino negro, sino de todos los productos, de todos esos superalimentos que él nos va trayendo sábado a sábado. Para descargarse el libro que en alguna ocasión nos ha recomendado, tienen que teclear www.remediosnaturales.es barra superalimentos. Y ahí van a poder profundizar más aún en todos estos productos que nos van a mejorar la salud. Juan Torrontegui, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.